muy buenas tardes quiero dedicar este momento solamente a hablar de algo que me asusta en real estate y por eso es el título es algo que me asusta en una transacción de real estate cuando usted compra la casa hay que tener mucho cuidado las casas han subido de precio a veces calificar para comprar una casa es un poco difícil y algo que he visto que muchas personas orden es por acudir a comprar una casa de dueño a dueño cosa que en realidad no necesariamente tiene que estar mal debe debe ser una transacción buena pero hay un problema que muchas veces se hacen los papeles como si uno comprara un objeto y ese no es el caso eso no es algo que nosotros podamos hacer en real estate es muy importante que tengamos en cuenta que cuando usted compra una casa hay que comprarlo por la compañía de títulos en mi historial de facebook yo hablaba de esto antes voy a tener que seguir hablando por el bien de las personas que me escuchan cuando usted compra una casa usted tiene que ir con una compañía de títulos o un abogado de bienes raíces un real estate attorney la razón es que cuando usted compra una casa a ese título está grabado el nombre de esa otra persona públicamente está grabado y usted puede ver quién es dueño para pasar esa propiedad nombre suya es muy importante hacerle lo que se conoce como un title search una búsqueda para asegurarnos que no haya ningún link en esa propiedad qué significa esto no importa que la persona tenga la mejor intención del mundo digamos que yo quiera vender una casa usted y usted llegó usted y yo llegamos a términos que se pueden considerar bueno para ambos yo puedo tener la mejor intención del mundo yo puedo hacerle el financiamiento de la casa no se preocupe deja la nombre mía cuando usted termine de pagarla yo se la voy a dar firme aquí firma ya firmamos los papeles con dos testigos y lo notarizamos y todo encontramos un notario que no lo notarice usted sabe que estamos haciendo algo ilegal y le voy a explicar por qué te sale manejando en el carro se le mete a alguien adelante y usted cometió el error y le dio digamos que policía viene y le dice es culpa vamos a hablar de mí es culpa tuya samuel ok lo siento usted va para la casa el seguro se encarga de eso qué pasa la persona queda bien dañada digamos un ejemplo estamos hablando verdad y va como agua y le dice mira a ver qué puedo sacar el abogado sabe que el seguro de un carro no abarca mucho no es tanto únicamente que sea un seguro comercial casi nadie maneja con un seguro comercial ahora lo que va a pasar entonces es que el abogado de esta persona va a hacer una búsqueda de mi nombre a ver qué propiedades tengo y se encuentra que yo tengo esa casa yo la estoy financiando a esta otra persona yo con mi mejor intención puede llevarme a corte y obligarme a venderle esa propiedad para pagar los daños de esa otra persona que yo golpeé en el accidente eso para ponerle un ejemplo existen muchas cosas más que pueden suceder si usted compra una casa y usted no le hace un title search usted no le hace una inspección general usted no le hace el sorbet para ver si la propiedad tiene wetland es decir un área donde no se puede construir alrededor de la casa o qué pasa con utility como electricidad a cables de agua lo que sea por debajo de la casa por al lado si hay un acceso a las propiedades atrás usted puede ver una casa que aparentemente no tiene nada sin embargo puede tenerlo o por favor no cometan ese error y lo estoy diciendo no porque me imagino que alguien lo vaya a cometer no sé de muchas personas que lo están haciendo por años conozco un matrimonio que se dedica a se dedicaba a financiar casa venderle financiar a ellos mismos de esta manera yo vi los papeles y me quedé horrorizado pero entiaban de yajo la amortiguación de un pago de un loan y como eso firma que firma y dejaban la propiedad a nombre de esa persona nada más pudo arreglar uno porque los demás personas debido a la ignorancia no han querido cooperar para arreglar esos papeles bueno que ha pasado ya murió el señor y es posible que pronto muera la señora porque por la edad no es porque yo sepa que esté enfermo nada por muy buena intención que tenga esa señora esas personas van a quedar sin casa después de haberla pagado o o si la familia de la señora es tan amorosa y tan buena que decide dejárselas a ellos entonces viene un proceso legal largo y costoso que era mucho más menos a mí más complicado y más costoso y más frustrante que haber hecho las cosas bien porque es legal financiar la casa o lo mismo lo único que la grabación de la deuda se graba también públicamente lo mismo que se graba el título el de y el mortgage el primo sol y no como se conoce en inglés la nota so hagan las cosas bien ahí no se puede jugar esto no son cuatro pesos esto no son mil dos mil estamos hablando de que muchos casos la casa llega a ser la inversión más grande que hace usted en su vida como esta voy a seguir respondiendo otras preguntas recuerden yo soy realtor en el área de tampas a las otras bradenton y alrededores si necesita ayuda cuenta conmigo yo le puedo ayudar me gusta lo que hago y llevo siendo los 14 años mi número de teléfono siempre está en los post que yo pongo así que por favor si quiere contactarme aquí le habló samuel rodríguez y muchas gracias por escuchar y siempre que esté pensando en comprarlo vender piensa en real estate la mejor inversión que puede hacer donde su dinero va a estar más seguro que pase buen día